Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Semanario 2 a través de la pantalla de Canal 2 de Setam TV y para toda la Ruta 24 desde San Basilio hasta Huanchilla, pasando por Monte de los Gauchos también. Bueno, bienvenidos, estamos felices, muy contentos de comenzar a transitar este nuevo encuentro. Seguramente ahí ustedes están en la mesa familiar, comenzando, o están o han sacado la mesa afuera, están en el calorcito de este tiempo estival, de este verano, en el que nosotros desde nuestro programa tratamos de acompañarlos cada noche de martes, como siempre, en vivo. Bueno, ahí estaba el comienzo, recién la previa para nuestro amigo Fede de San Basilio. Hemos puesto el tema que nos pidió, el tema de Janaya Twain, You're Still the One. Bueno, lindo tema, con el caballito incluido, todo. La verdad que muy linda, previa al comienzo del programa de hoy. Así que ojalá que le haya gustado al amigo Fede este inicio del programa de esta noche de martes. Programa de martes que realmente está para chuparse los dedos. Programón, tenemos de todo, realmente de todo. Estamos con la cobertura desde Villa Carlos Paz, la que comenzamos ya hace unos programas atrás. Así que, programón para comenzar a compartir y a transitarlo a partir de este momento. Vamos a los auspicios y te voy a contar quiénes van a pasar hoy por la pantalla de este Semanario 2. Muy bien, ahí estamos, ya regresamos para comenzar el programa y te voy a contar qué va a pasar esta noche. Hoy me vine de negro, hoy me vine todo oscurito. Bueno, vamos a tener la cobertura desde Villa Carlos Paz. Vamos a estar con Fernando Bertona, para aquellas personas que han seguido todo el año Showmatch. Bueno, Fernando Bertona, bailarín de Showmatch, va a estar con nosotros, junto con Saúl Showman. Ambos están en Bien Argentino, el espectáculo, uno de los espectáculos éxitos de la temporada de Villa Carlos Paz. Y comparten camarín, bueno, una nota desopilante, se los puedo asegurar, muy bueno. Para los chicos, para los más chiquitos de la casa, para que se vayan preparando, Lourdes Sánchez. Hemos estado con Lourdes, les vamos a mostrar alguna canción de Lourdes, porque también le va muy bien con su universo de Lourdes. Y hace temporada en Villa Carlos Paz, ahí en el Teatro del Sol, y nosotros hemos estado con ella. Una nota en vivo de esta noche, realmente es interesante para que tengan en cuenta, para las mujeres embarazadas, o por ahí que están comenzando ya este periodo maravilloso que tiene la mujer, el de ser madre, por ahí para las chicas que piensan en ser madres, pero claro, dicen, pero yo soy muy activa, vivo haciendo cosas, hago un montón de actividades, voy al gimnasio, corro, me gusta salir a bailar, me gusta ir, venir, qué sé yo, y si quedo embarazada, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo llevar un ritmo de vida normal, siguiendo con mis actividades? Bueno, Chiqui Rey, preparadora física desde Gym A, que ella también está atravesando un momento maravilloso con su embarazo de ocho meses, bueno, va a estar acá con nosotros y nos va a contar todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer estando en ese estado. Así que no te pierdas esa nota. Hemos estado con el Negro Álvarez, Tres Mendos, el Negro Álvarez que está en Villa Carlos Paz, con Hugo Varela y con Nito Artaza. Hemos estado con, atento a la platea masculina, Sol Pérez. Hemos estado con Sol Pérez, te la vamos a mostrar aquí también esta noche. Facundo Toro, para la platea femenina, a los que les gustan las canciones de Facundo Toro, hemos estado también con él. Y cerramos el programa con Miriam Lanzoni, que también brilla cada noche en el Teatro Candilejas, allí con su espectáculo, con la obra teatral, la que protagoniza. Así que, gran programa para esta noche, para que usted no se mueva de su lugar. Antes de comenzar, vamos a ir a la primer pausa con Almadeco. Decorá cada ambiente, disfrutá cada ambiente, viví cada ambiente. Almadeco, diseño, color y vanguardia. En Venezar Fiel y Leandro NLM, teléfono 422-124. Con Almadeco nos vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos en Villa Carlos Paz. Ya venimos. Estamos regresados de la primer pausa. Bueno, nos vamos a meter en Villa Carlos Paz. Un espectáculo que les vengo recomendando. Si ustedes se han hecho la escapadita a Villa Carlos Paz, o lo piensan hacer, por ahí siempre, ya ahora estamos cerca de febrero, bajan un poco los precios, siempre hay promociones. Acuérdense, lléguense hasta el complejo Malambo. Ahí está, bien argentino. Con Fernando Bertona, el gaucho Bertona. Y una revelación, el humor de Saúl Showman, una persona que primera vez hace temporada en Villa Carlos Paz. Él soñaba con estar en Villa Carlos Paz y se le dio la oportunidad y realmente hace reír a todo el mundo. Lo que hace es increíble. Estuvimos con ellos en la previa recorriendo los camarines de Bien Argentino del Complejo Malambo. Y todo esto pasó en esta nota. Muy bien, recorriendo los camarines de Bien Argentino del Complejo Malambo, nos metemos en el camarín de Fernando Bertona. No sé qué dice, un facha, no sé quién será. Y Saúl Showman, ni apesido tiene. Saúl Showman, pero bueno. Uy, mirá. Disculpen, disculpen. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos molestamos? No, no, no. Bien argentinos, bien machos. Somos compañeros. Ah, no, la nariz. A ver esa barbita. Bueno, chicos, feliz 2018. Arrancando una temporada con Bien Argentino, La Evolución. Ah, Ful, bueno, muchas gracias. Feliz año nuevo a toda la gente. Aquí estamos arrancando la nueva temporada de Bien Argentino, La Evolución, junto a Saúl. Sí, que estamos cosiendo la ropa, no estamos armando el vestuario. Porque tenemos unos percanceses, bueno, nada. Así que yo soy el que le cose la barba. La pasamos bárbaro acá. Está bueno, somos muy compañeros. Eso es importante, ¿no? En un elenco. Sí, lo dice él. Bueno, pero no, estamos felices de este nuevo compañero que ingresó a Bien Argentino. ¿Cómo fue recibido? Mal. No, Argentina, siempre recibimos bien a la gente porque, nada, lo metemos tanto al grupo que termina siendo posta de la vez. Yo siempre digo que es una gran familia. Y siempre el que entra es muy bienvenido y lo hacemos sentir lo más cómodo posible para... Es verdad, aparte, me siento muy cómodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se la hacen normalmente, viste, que se lo tiran al lago. ¿Qué cosa? No, no sabía eso. No tenías que decir algo. Porque en realidad era después del 5. Ah, qué jodones que son. Al lago, mal. ¿Sabés nadar? Decí que hay agua ahora. Bueno, como esté, hay que tirarte. Con el patito, qué lindo. Eso está bueno. Bueno, yo, gracias a la producción, estoy muy contento porque me alquilaron una casa con vista al lago. A la gomería enfrente. El quilombo que hay, pero a ti pasando barro. La verdad que al margen de eso también la gente de vestuario que me viste y que Fernando de Madrid es un fenómeno. Pero bueno, no, con todo el grupo de las chicas, bueno. La verdad que para mí verlas en la tele y después tenerlas acá al lado, decir qué buenas que están, te da bronca. Porque vos llegás a tu casa y te acordás de tu primer novia, por ejemplo, que era fea. La mía era fea, no sé que era la tuya. Bertona es un tipo fachero, siempre suelen ser feos. No, pero tú ves también. Todos pasamos por la fea, ¿no? Sí, la mía era fea. Ni él de Sodorante le decía, chich, imagínate. Fea, fea era, ¿no? Entonces venir acá y te encontrar con estos ejemplares, la verdad que es un espectáculo tremendo. Muy contento, muy feliz con un compañero maravilloso como Fer Bertona, que las chicas mueren por él y algunos chicos también. Y bueno, eso pasa. Es justo para todos. Y él no tiene problema, es lo bueno. Y viéndote también, ojo con él. No, mira, mira, mira la linda carita. Hay que hacerle bautismo. El bautismo de camarines. No, ese no quiero. Ah, ¿lo conocés? Ya pasaste. Cortame todo, que vamos de vuelta. Fernando, bueno, el año pasó una explosión bien argentino. Fue impresionante multipremiado. Y este año van por más. Me imagino que van por más. Vamos por, a ver, ¿cómo te puedo decir? Sí, vamos por, siempre vamos por todo. Siempre nuestro proyecto es ir siempre avanzando e ir por todo lo que a nosotros nos gusta en realidad. Los premios son lindos, son, siempre decimos que los premios son mimos. No es que uno hace algo para un premio. ¿Sí? Si bien, si son bien, si uno se los da, son bien, como ven, como ven. Bien recibido. Bien recibido, exactamente. Bien recibido. Y felices, obvio, totalmente. Estar eternado, ganarlo y todo, es hermoso. Siempre agradecemos a la gente de los Carlos, del jurado. Pero siempre hacemos esto para la gente también. Porque es la que vino el año pasado, vio Bien Argentino, y ahora vio Bien Argentino Evolución, es darle un poco más. Porque en realidad lo hacemos para nosotros, tener escenario y todo eso, y brindarle a la gente un buen espectáculo. Así que lo hacemos por ellos y también por los premios. Por la guita, por la guita. Por la guita también. El chaval no lo querés. Por la caneta, vamos por la plata, venimos, le ponemos una onda barba, pero por la guita. Si no viene la plata, salen con la cara larga, son un que garrón, buena noche, y te vas. No, no, pero queremos los premios, queremos los premios. Yo quiero los premios, en primera temporada quiero los premios, quiero los Carlos, todo. Primer temporada, primer temporada, Carlos. ¿Qué se siente? ¿Cómo es esto? Hermoso, de verdad. Aparte yo vi el espectáculo del verano pasado, quedé enloquecido, había otro humorista. Yo digo, yo quiero estar ahí en ese lugar, así que bueno, justo en el humorista tuve un accidente. No, me mandamos un beso en Marcelito, yo sé. Nada, lo vi, me encantó. Tuve la suerte que me llamó Ángel, no lo podía creer, y bueno, feliz. Es como empezar en primera, ¿viste? Ya de arranque, saliste del potrero, ya te mandaron la primera, y la sensación es tremenda, con unos compañeros bárbaros. Porque también tenés eso, decís, ¿con qué me voy a encontrar? Porque estos son todas estrellas, ¿viste? Y no, la verdad que es un divino, ¿eh? Acá a la vuelta, ¿viste? Así que no, muy feliz, muy contento, y una experiencia muy buena, y como te decía, jugar en primera, es de arranque, es una presión tremenda, y la verdad es que... Estaba nervioso, yo lo vi acá caminando, iba y venía, semejante mono, y digo, ¿estás nervioso? Sí, ya, tenía que romper hielo. Claro. Es entendible. Sí, estaba asustado como monja con atrasos, pero lo pude superar, y bueno, salió bien, y lo voy, lo voy, cada hora estoy nervioso, ahora me estoy haciendo el canchero, porque están ustedes, pero ya en 10 minutos que me tengo que empezar a preparar, soy el primero que la gente ve, es a mí, y todos estos monstruos atras, y la responsabilidad, digo, si yo lo aburro de arranque, ya la gente se malpredispone, me van a olvidar todo, entonces, bueno, nada, por suerte Ángel me da una libertad tremenda para elaborar, y lo estoy haciendo como puedo, y creo que sale bastante bien la gente, por lo menos me responde, y bueno, feliz con eso. ¿A dónde tiene que venir la gente a verlos? Al complejo Malambo, de martes a domingo, 22.30 arranca. Sí, está la parte... No, 22, 22. 22.30 arranca, 22 tiene que venir un ratito antes, porque está la cena. Bueno, pero... ¿Por qué? ¿Por qué que venía la 22? Porque a las 22 arranca, arranca... A las 22... No sé si tiraron tanta flor, ahora se van a pelear. A las 22. Vengan antes porque está la cena, ahí el lugar es muy lindo, en el complejo Malambo, después el casino, antes de la pista de Cardin, es muy conocido, viene enfrente del lago. Gracias, ¿eh? A usted, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Hermoso el tipo. Ahí estaba Fernando Bertona y Saúl Joltman, imperdible, no se lo pierdan. Bueno, a ver, todos los chicos adelante de la pantalla, todos los niños, niños y niñas, adelante de la pantalla, todos juntos, porque se viene el universo de Lourdes, Lourdes Sánchez, que, fíjense lo que es la vida, hace tres años atrás, a Lourdes le hacíamos una nota, cuando ella formaba parte del elenco de Abracadabra. Ahora tiene su propio Joe, Joe infantil, muy lindo Joe, con mucho color, con sus canciones, con lo que ves en la tele siempre. Y bueno, estuvimos en su camarín, estuvimos con Lourdes minutos antes de salir a escena y todo esto pasó para los chicos que están viendo Semanario 2. Uno de los éxitos de esta temporada que recién está empezando es el universo de Lourdes. Lourdes Sánchez, bienvenida a Córdoba. Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos tan felices, es una temporada muy especial, es, la verdad que, vienen muchos años a Carlos Paz, creo que es mi octava temporada, y esta sin duda es la más especial, porque vengo con mi propio universo, mi proyecto, que lo hacemos con tanto amor, con un equipo maravilloso, así que, nos está yendo súper bien, los chicos salen muy contentos. Es tu primera temporada con protagonista exclusiva. ¡Sí! El otro día cuando pasé por el Teatro del Sol, vi la marquesina, así con mi cara enorme, es mucha, mucha emoción, y es un sueño hecho realidad, en esta ciudad que quiero tanto, que me dio tanto, no, era como la frutillita de la torta, para un gran cierre del año, esta temporada tan deseada, así que, ojalá que nos vengan a visitar un montón. Es muy loco lo que pasa afuera del teatro, pero no sé si vienen y te lo cuentan, pero están todas las nenas con la banderita, con la vinchita, es muy loco. Sí, no, 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 este año fue increíble, la verdad que el universo, el programa en América, nos dio mucha popularidad en los chicos, que nos conozcan, que se sepan todas las canciones, se saben las coreografías, yo cuando veo de arriba, que saben las coreografías, es como muchísimo, es mucha emoción, es hermoso, y que la pasan bien, es un ida y vuelta, porque yo también la paso bien, los que me acompañan la pasan bien, es que es un show muy redondito. ¿Pensabas que te iba a pasar esto cuando empezaste a jugar con Marcelo, a que ibas a ser conductor infantil? ¿Pensabas que te iba a pasar todo esto? No, no, la verdad que no, pero me encanta de la forma que se dio, así jugando, y sin pensarlo mucho, es un público maravilloso, el de los chicos, difícil, pero es hermoso, el amor que te dan ellos, no te lo da nadie. ¿Y Valentín? ¿Ella es público tuyo? ¿Valentín es mi fan número uno? Bueno, lo comparto un poco con la granja también, pero no, obvio, obvio, el que da, yo no sé si todavía se da cuenta, pero se queda mirando en la tele, fascinado, hoy no está acá, pero siempre, siempre me acompaña. Bueno, qué lindo, y además compartir en familia. Sí, sí, por eso te digo, esto también es como unas vacaciones, venir a Carlos Paz, me levanto y veo el lago, es como desenchufarse de todo el año, amamos venir a Córdoba, como vos decís, en familia, con los perros, con amigos, todo. Bueno, Lourdes, nosotros somos de Adelia María, Adelia María es un pueblo que está al sur de Córdoba, y hay muchos chicos que en este momento están mirando, mandale un saludo. Les mando un beso enorme, y por favor, vengan al Teatro del Sol, los espero, se la van a pasar genial, van a bailar, a cantar, se van a llevar premio, hay mucha interacción con todos los chicos, y lo importante es que se van a ir muy, muy felices, los espero. ¡Sí! En fin de semana, en fin de semana, llego con mis amigos, me paso todo el día, en fin de semana, en fin de semana, llego, en fin de semana, llego, todo el día, jugando sin parar, un sol se pone, y me despierto, fin de semana, todos contentos, lo esperamos, durante cinco días, me llena de alegría, vamos a disfrutar. ¡Sí! Con mis amigos, me paso todo el día, en fin de semana, llego, en fin de semana, llego, todo el día, jugando sin parar, voy a la plaza, al ladrero, en fin de baja, vuelos al cielo, y siempre sueño, que en la calcita, se saco la tortilla, doy una buena noche, en fin de semana, llego, en fin de semana, llego, con mis amigos, me paso todo el día, en fin de semana, llego, en fin de semana, llego, todo el día, jugando sin parar, si es verano, yo tomo el anón, y en la calcita, si es el infierno, no me importa, si llueve o está feo, porque es nuestro recreo, lo voy a disfrutar, desde la peli, yo te acompaño, fin de semana, es todo el año, mi verso, explotan los colores, cantan los corazones, la fiesta empieza, ya llega, el fin de semana, llego, el fin de semana, llego, con mis amigos, me paso todo el día, el fin de semana, llego, el fin de semana, llego, todo el día, jugando sin parar, el fin de semana, llego, el fin de semana, llego, con mis amigos, me paso todo el día, el fin de semana, llego, el fin de semana, llego, todo el día, jugando sin parar, ahí estaba, ahí estaba Lourdes, y su universo, bueno, nos vamos a marcar la pausa, en un ratito volvemos, y atenta a las chicas, que están embarazadas, o las que están en ese camino, porque se viene un bloque, muy lindo, luego, después de la pausa, pero antes, óptica Torres, de Pablo Torres, óptico especialista, en lentes de contacto, tenemos, los anteojos, lentes de contacto, y sol, que necesitas, óptica Torres, en mi 303, el teléfono 422, 441, con óptica Torres, nos vamos a la pausa, ya venimos, aquí estamos regresados, de la pausa, y bueno, a ver, yo les decía, al principio del programa, que por ahí, puede pasar, que muchas chicas, que están viendo el programa, están en el deseo, de ser madre, o por ahí, ya están en el proceso, maravilloso proceso, en la etapa del embarazo, y por ahí, hay gente, hay chicas, que son activas, hiperactivas, que les gusta hacer cosas, y de repente, se ven ante esa situación, y no saben qué hacer, porque empiezan los miedos, podré seguir haciendo zumba, podré seguir bailando, podré seguir haciendo gimnasia, bueno, para eso, le tenemos a Chiqui Rey, que también está en este estado, maravilloso, ¿cómo estás Chiqui? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Qué lindo estado, qué linda que estás, ¿cuánto? ¿Ocho meses? Sí, ocho, 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 pero antes, siempre nosotros así, ¿cómo hacen entrar a los camarines, así, los artistas, veía recién ahí, en Carlos Paz, no, eso no le puedo decir esas cosas, no, sí, decilo, porque todos nos estamos preguntando lo mismo, no, no, eso es información confidencial, es un trabajo previo que hacemos con Nazareno, son muchos, muchos días previos, tendrías que aclararlo, ¿por qué? Sí, porque por ahí da pensar, no, 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 pero nosotros, es un, porque, a ver, ya que estamos en el tema, contrariamente a lo que piensa la gente, el común de esto, y, y, ¿cómo sabés lo que piensa la gente? No, 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 porque con esto a lo mejor voy a derribar un mito, contrariamente a lo que piensa el común denominador de la gente, que ir a Carlos Paz, esos cuatro días que vamos con Nazareno, es un jolgorio y qué sé, contrariamente a eso, es, es complicado, porque son, cuatro noches, este año tuvimos la suerte que fueron cuatro noches de trabajo, y pudimos hacer en cuatro noches, normalmente son tres, porque los lunes no hay funciones, y por ahí los lunes hay alguna cosa, por ahí alguna cosa, alguna obra hay, pero este año fueron cuatro noches, así que, en cuatro noches arrancamos a las siete de la tarde nosotros. ¿Algún día tendrías que contar? Bueno, pero hay un trabajo de años, ¿está bien? De años, por eso siempre digo que nunca se me pierda este teléfono, tenés cuidado, que nunca se me pierda. Bueno, Chiqui, te decía, ¿ocho meses? Ocho meses. ¿Qué? De pía. Pía, aparentemente pía. ¿Cómo aparentemente? No, sí, nos dijeron, pero viste, yo estoy segura, pero bueno. Bueno, y yo también estaba segura. Sí, yo también, el médico nos dijo que era una nena. Una pía. Una niña, otra niña. Qué lindo. Bueno, y yo decía recién que seguramente te debe pasar que te encontrarás con chicas en estados así de embarazo o no, y te deben preguntar, ¿se puede hacer actividad física? ¿Se puede llevar una vida normal pese a los miedos que por ahí uno puede tener? Mira, eso es muy particular, o sea, en realidad se puede, pero bueno, cada embarazo, cada mujer, incluso una misma mujer en sus distintos embarazos, lo pasa distinto. No todos los embarazos son iguales. Y depende del médico también. Ahora las cosas cambiaron mucho en cuanto a todo lo que es fitness, actividad física, entonces hay mucha más posibilidad de hacer cosas, está mucho más estudiado y se ha confirmado que la actividad física en el embarazo tiene muchísimos beneficios. Pero hay médicos que por ahí todavía no lo aceptan. Como tenés el médico que te dice desde el primer momento que sí hasta el último, que de hecho nosotros hemos tenido chicas que eso siempre nos quedó grabado con Milka porque fueron a hacer spinning un lunes a las 7 de la tarde y el martes a las 7 había nacido el bebé, o sea, hasta el último, te dicen que sí, hay médicos que te dicen y lo recomendable después de la semana 12, que son los 3 meses primero, hasta la semana 32 porque después uno ya está más pesado, como el que tenés que te dice que no, que son los menos en realidad. Lo que sí hay que saber qué hacer. Siempre en el caso de nosotros ahí en el gimnasio, cuando llega una chica embarazada pedimos la autorización del médico y si no hay problema de que tenga dolores ni que haya tenido pérdidas ni nada, se le hace un plan de embarazadas. Claro, estamos hablando de un embarazo que no es de riesgo. Tal cual. Cuando un embarazo de riesgo, de un riesgo, bueno, primero, principalmente los primeros 3 meses y después según los controles que te diga el médico, se pueden hacer cosas. De por sí, la gimnasia para embarazada es más leve que la otra gimnasia. Si con un embarazo de riesgo y aún así dejan que la mujer haga gimnasia, es un poco también más leve que comúnmente la gimnasia de embarazadas, digamos. Pero se puede hacer tranquilamente. Eso es cuestión de los médicos y de cómo se vaya sintiendo la persona. En el caso tuyo, particularmente que con Lena y también con Pía, has hecho zumba hasta hace muy poco, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en el caso mío, en realidad baile siempre y entonces el baile en sí en los embarazos, bueno, los otros días estaba viendo también un videíto en Facebook que ponen que cuando vas, vas a tener bebé, que tienes que bailar, bueno, tiene muchos beneficios en cuanto al momento del parto o en cuanto durante el embarazo. Yo lo hice porque siempre me sentí muy bien y podía hacerlo siempre y cuando evitara los saltos. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasaba con los impactos? Claro, siempre y cuando uno evite los saltos, ya sea en baile, en zumba, ya sea en stem, por ejemplo, el stem es más complicado, eso de por sí no habría que hacerlo. Y ni hablar, por ejemplo, del crow feed o entrenamiento funcional, son entrenamientos que no están recomendados en el embarazo. Vos podés sacar algún ejercicio de esas disciplinas, pero no es lo más conveniente hacerlo. Mientras uno no genera un impacto, mientras uno tenga los tiempos de descanso que haga falta, mientras uno tome el agua suficiente, y decís, bueno, en el caso mío particularmente, que a lo mejor bailaba tres horas seguidas, y voy a bailar una. Claro. Porque uno no se tiene que olvidar que todo cambia en el cuerpo de la mujer. Entonces es como que estás más pesada, sentís distinta. Hay mujeres que tienen náuseas mucho tiempo, mareos, baja presión. Entonces también uno tiene que ir descubriendo cómo el cuerpo, en este nuevo estado, va respondiendo a lo que uno comúnmente hacía. ¿Qué pasa con las mujeres que por ahí no van al gimnasio? Una cuestión es que no van al gimnasio, pero que normalmente hacen actividad física particular, que se salen a caminar, salen a correr. ¿Qué se les recomienda? Siempre, bueno, siempre se recomienda lo mismo, que esté autorizado por el médico. En realidad, uno tiene que tener en cuenta que, por ahí, no es el parar, pero el bajar un poco la intensidad durante nueve meses, no va a hacer que uno pierda el entrenamiento de todo un año. El cuerpo tiene memoria, y una vez que pasa el momento de tener el bebé, y pasa un tiempo prudencial, uno puede volver a entrenar tranquilamente, y el cuerpo se va a volver a adaptar. O sea, no hay que volverse loco, decir, ay, ahora, bueno, me voy a engordo la vida. O sea, hay que tener en cuenta que lo que, el bajar la intensidad no significa que uno deje de entrenar. La gente que por ahí no va al gimnasio, las mujeres que no van al gimnasio, está buenísimo que salgan a caminar. Si toca una época como esta, que hace mucho calor, cuidarse más que la persona común, que no está embarazada, en cuanto a los horarios del sol, en cuanto a la hidratación, y caminatas o andar en bicicleta, eso se puede hacer tranquilamente. Lo que se debe evitar por ahí son los trotes. Por el tema del impacto, más que todo, porque, bueno, obviamente hay otra vida dentro, y hay que cuidarla. Pero, hacer caminatas, hacer bicicleta, hacer caminatas por ahí con distintas intensidades, por ahí, ahí en el cuadro de la estación, poder subir y bajar, donde hay como algunos niveles, eso está bueno. Tener cuidado con alguno de los, de los aparatos que hay, porque hay algunos que son más perjudicial para la embarazada, pero hay otros que no. Es cuestión de consultarlo, pero mientras evite el impacto, no hay problema. Hay muchas chicas que tienen miedo, a la parte posterior, al después del nacimiento, que es, el cuerpo no va a volver a quedar como antes. O voy a quedar, qué sé yo, ancho, voy a quedar gorda, o no sé, ¿se puede volver a la figura que teníamos antes del embarazo? Y mirá, eso depende mucho de, también de... Porque uno, a ver, perdón, uno ve las actrices, las personas de la tele, que tienen un hijo y a los dos meses... Eso es increíble. Eso es increíble. Evidentemente, estas chicas, tienen un grupo, seguramente, atrás de ellas, que no acaba de nacer el bebé, que la están masajeando, que la están haciendo hacer actividades. eso. Vamos de lo que hablábamos siempre, durante también del tiempo que venimos con esto. Hay una genética que juega muchísimo. Bien. O a favor o en contra. Primero, a lo que voy a esto, de recuperarse enseguida y eso. Pero también hay una responsabilidad de decir, bueno, yo estoy embarazada, y viene la gente y te dice, ah, come por dos. No, ¿qué come por dos? Después tengo que bajar por cuatro. Claro. el relajarme porque estoy embarazada y me como todo. Más vale que uno por ahí se da más gustos o lo vive por ahí y decir, bueno, me como un poco más porque total estoy embarazada. No es que uno tenga que hacer dieta en el embarazo, nada más lejos. Podés darte ciertos gustos. Lo que no se debe es decir, bueno, me como todo, porque después uno tiene, más allá de los riesgos que implica, una diabetes gestacional, una presión alta, una vez que el bebé sale, esos kilos quedan. Entonces es mucho más difícil volver a la normalidad. Lo ideal siempre es ir aumentando de a poco, entre 12, 14 kilos, según lo que diga el médico. Y de ahí es mucho más fácil volver, una vez que nada. Se puede volver, pero va a depender también de cómo fue todo el embarazo, el tiempo que te lleve después de volver. Igual que las fajas. Hay médicos que te dicen, ponete faja, otros te dicen que no. A lo mejor tu mamá, tú te dicen, ponete faja, y otros te dicen, no, no te pongas. Eso cada uno lo va hirviendo, digamos. Pero depende de cómo vos hiciste el embarazo, también es el tiempo de recuperación después. Hay gente que aumenta 30 kilos en un embarazo, y después obviamente que va a costar mucho más bajar de peso. Bien, pero lo importante acá es que en uno en estado de embarazo puede hacer una vida normal, puede hacer actividad física, siempre obviamente controlado, ¿no? Totalmente, una mujer embarazada, no una mujer que esté enferma, ¿no? Claro. Al contrario, totalmente. Pero también tiene muchísima responsabilidad, que es llevar adelante un proceso de gestación y dar vida, entonces hay que cuidarse como mujer, cuidarla el entorno, ayudarla, y acompañar, y saber que se pueden hacer las cosas. Son nueve meses, tampoco es que son tres años que uno va a estar parado, y tratar de disfrutar lo que mejor se pueda en este momento. Seguro que sí. Chiqui, bueno, ¿va a ser acuariana? No tengo ni idea de los signos. Yo sé que soy de Scorpio porque soy de noviembre, pero después... ¿Cuánto le falta? ¿Ya está? Sí, en febrero. Bueno, por eso. ¿No es como vos? No. No, yo soy acuariano. Lena también es acuariana. Claro, claro. Bueno. ¿Va a ser acuariana? Veremos, ¿qué pasa? Lindo, 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 lindo. Eso es un buen alicientes. Va a tener gente así, power. Bueno, gracias por esta visita y que sea hermoso ese nacimiento. Gracias a ustedes por invitarme. Regresados de la pausa, señoras y señores, bueno, volvemos con más de este semanario dos, pero bueno, acuérdense que este sábado, este sábado 27, se viene la gran noche en el Salón Eventos de Guanchilla, totalmente climatizado, extraordinaria cena, patio de tango y baile con el show de El Negro Medina, con Esteban Medina y todo el tango. Y para bailar, la máquina de ayer bailar. No se lo pierdan. Una fiesta, una noche espectacular con extraordinario menú, bebida y postre. Las tarjetas cuestan 350 pesos. Para reservas, la tarjeta es con bebida y con bebidas incluidas, ¿sí? Las reservas a los teléfonos 03584-492-042 o 03584-154-98244 en el kiosco vacino también, allí de Guanchilla. No se olviden, sábado 27, extraordinaria cena, patio de tango y baile en el Salón Eventos de Guanchilla. Esteban El Negro Medina y para bailar, la máquina de hacer bailar este sábado todos a Guanchilla a pasarla genial. Háganme caso y acuérdense, no hay que llevar vajillas. Volvemos a Villa Carlos Paz. Señoras y señores, Tres Mendoz. La semana pasada estuvimos con Nito Artaza. Vamos a estar con otro de los Tres Mendoz. El Negro Álvarez, en el Teatro Melos, todos los días ya están haciendo dos funciones. Es imperdible, Tres Mendoz para ir a reírse, con tres tipos de humor totalmente diferentes. Estuvimos con El Negro Álvarez y por favor les pido, por favor les pido, no se pierdan el final de la nota. Míralo. Como dice su amigo, Sálvarez, Sálvarez, qué bárbaro, qué estrenazo, Sálvarez. La verdad que sí, muy contentos ahí en el Melos, con Nito Artaza, Guovarela. Y bueno, un espectáculo que, pues a mezcla ese, armar ese espectáculo, ¿de dónde salió? ¿Lo tenían bajo la manga? El destino. El destino hizo que, que nos juntáramos los tres y bueno, estábamos muy contentos de haberlo hecho. Bueno, aparte tres estilos de humor totalmente distintos, ¿no? Claro, que eso es lo que hace que la gente se divierta y no se cansa, porque son parte de cada uno, un final junto, bueno. Y un poco de, de renovar lo que ustedes ya vienen haciendo desde hace tantos años. Claro, y surtido, aparte nos llevamos muy bien los tres. Son amigos ustedes de toda la vida. De años, hemos laburado con Hugo, con Nito más, pero nos conocemos de siempre. ¿Hay de los, de los demás compañeros, de Hugo, de Nito, ¿te hacen reír? Cuando ellos están en escenas, ¿los escuchás? Sí, me hacen reír. No, me encanta, me encanta lo que hacen los dos. Bueno, vos que sos un estudiador, estudiante de la temporada de Carlos Paz, que la conocés de toda la vida, ¿cómo la, cómo la ves? Mirá, lo que pasa es que nosotros recién llegamos. Si es por lo que no ha ido a nosotros, parece que buena. Bueno, se pinta, pinta interesante, si bien está arrancando. Está arrancando, pero nosotros calcula que recién pusimos la marquesina hace dos días y vendimos muy bien, o sea que estamos muy contentos. Siempre el jueguito de palabra, tres mendos. Tres mendos. Álvarez, gracias, buena temporada. Gracias a ti, querido. ¿Usted se acuerda del cantito de cómo era de Adelia María de las papas de Chervela? Desde el eco se ven las papas, derechita como una vela, sí, 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 señores. Son las papas. Son las papas de Chervela, que de Chervela, que de Chervela. Gracias, negro. Ahí estaba, ahí estaba el negro Álvarez. Yo creo que es la única persona que se acuerda de este cantito de don Nardín Chervela. Porque no sé si hay alguien de aquí de Adelia María que lo recuerda. Bueno, el negro Álvarez se lo acuerda siempre. Vamos a otra cosa. ¿Se acuerdan? Antes, hace un rato que les dije, pongan a los chicos adelante de la pantalla. Bueno, ahora saquen a los chicos adelante de la pantalla y saquen a las mujeres. Vénganse todos los hombres, porque tenemos, y ha sido sin dudas la mujer del año pasado. Sin dudas lo ha sido por su participación en el programa de Tinelli, por su aparición en las redes sociales, y porque, ¿cómo se muestra ella frente a todas las cámaras? Está haciendo La Isla Encantada con Pedro Alfonso y gran elenco. Hablamos con Sol Pérez. Recién termina la función de La Isla Encantada, Sol Pérez. Felicitaciones. Maravilloso. Muchas gracias. ¿Te gustó? Sí, estaba árbol. Es un loquero esto. Sí, hay de todo. No te vas a perder ni una parte. Ya está. Por lo menos yo metiendo arriba del escenario, porque lo digo siempre, va cambiando minuto a minuto. Todas las noches es una cosa diferente, todas las noches. Al tener actores y gente que trabaja tanto en teatro y que tiene la cancha y improvisar y de tantear al público y saber por dónde va, va cambiando todas las noches y creo que eso está buenísimo y te ayuda a aprender un montón y a encargar las cosas después de otra manera, ¿no? Después de esto creo que puedes hacer cualquier cosa. Exacto. Es una buena escuela. Claro. Yo lo dije, era como debutar con Messi y Maradona, ¿entendés? Jugando al fútbol, pero acá arriba con un montón de grandes. actores. Tuviste un 2017 fantástico, fuiste la mujer del año. Bueno, muchas gracias. No sé si es tan así, pero bueno, mejor. Bueno, y me imagino que debe haber sido fuerte estar en el bailando y de ahí pasar directamente al teatro. Sí, la verdad que sí. Es fuerte todo, ¿viste? Porque no te lo imaginaba. Pasa muy rápido, ¿no? Pasa rápido. Fue un año intenso. Espero que este 2018 sea más intenso todavía porque la verdad es que estoy agradecida a todo lo que me pasó. Estoy muy contenta del laburo que tengo, del laburo que tuve el año pasado, de las cosas que fui logrando a poco. Me parece que está buenísimo, así que espero tener un 2018 más agitado que el 2017. ¿Y cómo se lleva esto de ser mujer fatal, de fe en fatal? Ay, no sé, es difícil porque yo no lo vivo de esa manera. Yo soy, lo digo siempre, soy re pibito, no salgo a bailar, no tomo alcohol, no, no, nada que vos digas, bueno, la pieza. No, no, soy como re solitaria, re perfil bajo, por así decirlo. Lo único que me gusta entrenar, comparto mis entrenamientos, me gusta mostrar los logros porque para mí también eso es sorprenderme, no solamente con esto, sino con los logros que uno va teniendo con lo que erige, como yo elegí el fitness en su momento y ahora sigo. Sol, buena temporada y lo mejor acá en Carlos Paz. Muchísimas gracias igualmente para vos. Bueno, ahí estaba Sol Pérez también charlando con nosotros, La Isla Cantada en el Teatro del Lago y cerramos este bloque con algo de lo que ocurre también en Viena Argentino, ya les comenté, Viena Argentino, Complejo, Malambo, Facundo Toro le pone un poco también las voces y el folclore a este gran espectáculo. Con Facundo Toro cerramos este momento. Auspixian, la cobertura 2018. Desde Villa Carlos Paz, Transporte Marino Hermanos, Cargas Nacionales e Internacionales, Teléfono 154-07-924, CETAM, Cooperativa Telefónica de Adelia María, va con vos siempre. CELAM, Cooperativa Eléctrica de Adelia María, apoyando las grandes coberturas YPF, PECIALO, venta de combustibles, lubricantes, servicompras, en Alem y San Martín de Adelia María, Osvaldo González y compañía. Todo para la construcción, todo lo que necesitas. Desde 1928, en Adelia María, Las Heras y Belgrano, Sucursales, Río Cuarto y General Levalle, Municipalidad de Adelia María, gestión intendente, Javier Reza, Municipalidad de Monte de los Gauchos, gestión intendente, Ariel Grich, Municipalidad de Guanchilla, gestión intendente, Carlos Cucchi Benítez. En el Complejo Malambo, bien argentino, La Evolución, Facundo Toro, bueno, uno de los grandes artistas, los grandes músicos y cantantes que también forma parte de este elenco en esta temporada 2018. Facu, bueno, bienvenido, acorde nuevamente. Gracias hermano, bueno, estamos contentos de estar con esta obra nuevamente, con prácticamente los mismos compañeros, excepto, bueno, Noelia, que ya estuvo recorriendo la gira del interior del país, porque nosotros terminamos la temporada y seguimos hasta diciembre de gira. Y bueno, Celeste Muriega, que se sumó también, Saúl Showman, que también es parte del elenco, así que estamos contentísimos, ¿no? Con Iripino, que ya estaba, Ángel Carabajal, que es el director, Fernando Bertona. Buscando redoblar la apuesta, me imagino, porque el año pasado fue muy fuerte lo que pasó acá con Bien Argentino. Increíble, la verdad que sí. Y por suerte arrancamos con todo, arrancamos muy bien nosotros. Así que bueno, ahora estamos esperando también, ¿no? Que ya está llegando la gente de Carlos Paz y bueno, esto está recién comenzando. Nosotros comenzamos un poquito antes que el año pasado, el 22, ya abrimos las puertas del Complejo Marambo. Bueno, y por suerte, gracias a Dios, como te dije recién, hemos tenido noches a pleno acá. Más aún sabiendo que las épocas de las fiestas son un poco más complicadas, porque la gente parece que va bien, se renueva el turismo. Pero bueno, ya ahora estamos listos porque ahora arranca en serio. Así que bueno, con todas las ganas en esta oportunidad con la gentileza de Ángel Carabajal que le invitó a mi hija para que esté también aquí en la obra. Ah, qué bueno. Así que está mucho más lindo todavía porque se ha transformado en algo muy especial para mí, ¿no? Claro, aparte me imagino que debe ser muy emocionante vos con tu hija, a Abel le canta a la hija. Claro, o sea, parece una maternidad, ¿no? La verdad que sí. ¿Cuánto años tiene tu hija? Mi hija anda por ahí, tiene 23. Ah, mirá. Así que bueno, para ir andando, si la vio la llamo. Debe ser fantástico. ¿Habías tenido la oportunidad de cantar con tu hija en otro lugar? Siempre, en los escenarios míos siempre mi hija me acompaña y canta conmigo. Pero bueno, acá en esta S es un poco, es un compromiso grande para ella porque está realmente en un lugar donde no es fácil estar parado y, pero bueno, la lleva bien, por suerte. ¿Y cómo has armado el tema de los festivales? Porque en el verano también están los festivales, vos sos una presencia siempre fuerte de los festivales. ¿Cómo te organizaste este año? Estoy en menos. Un poco bueno, la verdad que elegí algunos festivales, o sea, no es que lo elegí por ser más lindo ni solamente porque por una cuestión de poder llegar más rápido y estar acá. Y bueno, tengo, en enero tengo cuatro o cinco festivales acá en Córdoba, que coquí Santa María Ponilla, Quilino. Bueno, toqué ayer en La Higuera, así que está todo salquito, me queda, me queda bien, digamos, porque salgo de acá y me voy a tocar. Y después, bueno, van a haber tres noches que no voy a estar acá de enero. Pero en líneas generales acomodé todo como para que pueda estar lo máximo que pueda aquí, ¿no? y no vamos a faltar a los festivales. Como voy a decir, soy número opuesto siempre. ¿Y te gusta esto de estar en un elenco, de hacer gira, de hacer temporada? Me encanta, me encanta, sí. Esta experiencia para mí ya, la de este año y la que, perdón, el año pasado y la de este año, me resulta muy una, muy cómodo, porque yo vivo en Córdoba Capital, entonces me gusta eso de venir para acá, juntarme con mis colegas, estar siempre haciendo música con la gente y, bueno, también saber que la casa está cerca, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a hacer más de 20 shows por mes, por temporada, entre enero y febrero, ¿no? Entonces es una de salir y no volver y realmente... Siempre lindo volver. Sí, lo que pasa es que uno también, no sé, a lo mejor, fueron muchos años que voy a cumplir 25 años de carrera este año y la verdad que fueron muchos años de andar mucho y sí, me gusta esto porque no dejo de cantar pero estoy más cerca de casa y con mi gente, ¿no? Facundo, bueno, ¿a dónde tiene que venir a ver la gente? A Complejo Malambo aquí en Carlos Paz. Bueno, este lugar es maravilloso, tiene una comodidad para la gente que realmente sale llena en todos los aspectos, tanto en la comodidad que le brinda el lugar, se puede comer también o si no querés comer podés tomar algo y ver desde la platea tu ubicación y fue reacomodado todo para que la gente esté mucho más cómoda con pantallas gigantes, elevadores, bueno, la verdad que tienen que venir porque es muy difícil explicarlo esto. La gente es culpable del éxito que tiene este show y no sé si hay una forma de explicarlo, solamente el que vino a verlo sabe lo que es. Gracias, Bacu, buen 2018. No, por favor. Bacu, bueno, ¡Gracias! Yo devuelvo a Dios de campo, que en mi tierra no existe sido donde devuelva el sentimiento del somo y julio argentino Yo devuelvo a Dios de campo, que en mi tierra no existe sido donde devuelva el sentimiento del somo y julio argentino Yo devuelvo a Dios de campo, que en mi tierra no existe sido donde devuelva el sentimiento del somo y julio argentino Yo devuelvo a la librería, fotocopias en pleno centro de Adelia María, en Avenida San Martín 252, teléfono 421-200 La gráfica, trayectoria, calidad y excelente atención a su disposición Nos vamos a la pausa y a la vuelta estamos cerrando el programa con Miriam Lanzoni, también artista que brilla en Carlos Paz Ya venimos Estamos llegando al final del programa, pero antes te mostramos a una más, una más de Villa Carlos Paz En el Teatro Candilejas, todas las noches, una gran comedia, realmente una gran comedia Con grandes actores, Miriam Lanzoni brilla en una gran obra, como el culo, escuchar Con Miriam Lanzoni, el desafío de un actor a jugar a ser mal actor Sí, la verdad que es muy divertido, pero parece una boludez, una mala palabra Pero en la cabeza uno tiene eso de hacerlo bien, uno nunca quiere hacer mal las cosas, ni en la vida Uno no es que, cuando vos te dicen, ahora tenés que hacer una nota haciéndola mal ¿Y cómo la hago? Claro, ¿cómo es hacerla mal? Claro, porque en el fondo uno quiere que eso mal se vea bien también, o sea, que de verdad sea mal Y es como un juego ahí medio extraño, pero se disfruta muchísimo porque te permite jugar y jugar y jugar Y por suerte este elenco es, somos todos niños, así que Aparte se nota que dentro de lo ridículo que parece todo, la diversión, ¿y cómo se llevan ustedes? Sí, increíble, digo, además del elenco de lujo, que eso, digo, no es algo que lo estoy develando yo Hay una sinergia que todos queremos lo mismo y todos estamos jugando a lo mismo Y eso se ve y tiene que ser así porque, digo, donde algo falla de verdad puede salirse Se le cae un pedazo de cenografía a alguien en la cabeza Entonces tiene que estar esa sincronicidad y esa complicidad entre nosotros Además entregan el cuerpo porque a vos te en un momento, pobre, pareces una muñeca de trapo Y a mí la verdad que esas cosas me parece que tienen que ser así porque, no sé, a mí me da mucho placer Cuando tenés la oportunidad de tener una entrega total con lo que haya que hacer No sé, yo sé porque es una serie en Brasil también que hacía de una prostituta y no sé qué Y ameritaba porque me parece que vale la pena quien te está viendo, el que pagó Digo, el cuento tiene que ser real y acá también No, el cuento tiene que ser real y tiene que ser creído Tiene que ser creído porque, digo, todos sabemos que no es verdad esto que está pasando Pero si jugamos a que se cree, tiene que ser con todo Exacto, bueno, y pasaron cosas esta noche que nos decían los demás actores que eran reales O sea, uno parecía que estaba todo bien, que era un juego y eran reales, lo de la puerta era real No, lo de la puerta, hay un montón de cosas que suceden Y lo más loco es que siempre suceden cosas y es como, ¡ah! Y ahora, ¿entendés? Es como, siempre pasa algo porque pasan demasiadas cosas Y bueno, algo termina siendo de verdad Que el público no se da cuenta No, el público no se da cuenta porque son tantas O los golpes o cosas, yo de hecho, miren como estoy O sea, miren lo que estoy O sea, de verdad Es un riesgo la profesión No, porque de verdad, en el salto, más allá que uno lo hace cuidándose Pasa, estás con los ojos cerrados, te tiran, te suben, te bajan Miriam, bueno, ¿a dónde tiene que venir la gente a verlo? Al Teatro Candilejas, de martes a domingos Como el culo, con un elenco de lujo Víctor Laplaz, Gustavo Garzón, Fabián Rendo, Tamara Garzón Pablo Rago, Alejandro Páquer y Gonzalo Urtis Berea Y Miriam Lanzoni Y Miriam Lanzoni, que les amo Gracias a ustedes Ahí está Miriam Lanzoni Y de esta manera llegamos al final de este programa de hoy Bueno, quiero agradecer, quiero agradecer a la muchísima gente Que lo quería hacer en el final Que en el día de ayer, bueno, se ha comunicado conmigo Nos ha enviado mensajes por el cumpleaños Bueno, muchas gracias, la verdad que la hemos pasado muy bien 39 añitos para los quinieleros Nos estamos reencontrando con ustedes Ya el próximo martes Para seguir con más Villa Carlos Paz Y mucho más de lo que te proponemos Cada noche en este Semanario 2 Que terminen bien la jornada Esperamos haber sido dignos Chau, hasta la semana que viene Buenas noches